Cuando conocemos a un artista por aquello que lo caracteriza y con ello lo convertimos en nuestro preferido, ese es el momento en el que ese artista se puede sentir consagrado. El lamentablemente desaparecido cantante alemán Ubar Kosevsky, mejor conocido como T-Arc, es de los pocos que como independiente a lo que se acostumbra y que por ello se tenga que ser muy bueno en su trabajo, presenta dos sencillos en un mismo año durante dos años consecutivos, algo pocas veces visto en el ambiente de las músicas bailables y por tanto es de llamar la atención. Reuniendo todos los atributos de los que consta y recibiendo todo el apoyo de la firma C-Way Gistienburgo, T-Arc presenta Count Only, una obra rebosante de sonidos melosos, coros festivos, pero con una interpretación frugal, es decir reservada que logra un contraste insólito en una obra a la que sí podemos llamar tendenciosa. Count Only, un sencillo del que T-Arc lograría hacer más ediciones que el resto de sus trabajos y esto deriva de esa consagración a lo que nos referimos, tan solo por llevar su obra a otros niveles en la Alemania de 1987. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!